Imágenes del ensayo de la agrupación musical Zamba Total que se concreta noche a noche en la escuela regional. Este año hacemos una adaptación de la película Río y tomamos el mensaje que deja la película, que es cuidar los animales que están en extinción, en especial el guacamaya azul. En sí la película trata de la leyenda del guacamaya azul, así que hacemos una adaptación de eso. ¿Qué es lo nuevo aparte del tema ahí y corporaciones? Y muchas cosas nuevas, ¿no? Diseñador nuevo Horacio Gómez, coreografía a cargo de Matías Pedemonte. Y bueno, es toda una nueva impronta que nos va dando Horacio Gómez y bueno, yo creo que la propuesta le va a gustar a la gente. ¿Buscando el campeonato número cuánto? Si se da, va a ser el campeonato número 17, pero esencialmente que acá tiene que salir victorioso el carnaval de corriente, a eso apuntamos. ¿Ustedes se preparan con todo, como todos los años? Como todos los años, con la seriedad que nos caracteriza y por supuesto con el bajo perfil, pero como a la hora de entrar a competir, haciéndolo con toda la pila, con toda la fuerza como corresponde. ¿Superarse a ustedes mismos debe ser lo más difícil? Sí, esa creo que es la gran meta, el gran escolio a superar, valga la redundancia, pero se hace difícil superarnos año a año. ¿Y el desafío de un escenario nuevo de Matías Horacio? Por supuesto, creo que esto es toda una incógnita de este escenario nuevo que es la Avenida La Paz, pero estamos convencidos de que vamos a confiar en la experiencia nuestra, la capacidad que tienen los chicos de adaptarse a los escenarios. ¿Algo más que quieras agregar? No, el agradecimiento eterno a ustedes por la difusión que dan acá, no solo a lo que hace San Matosal, sino al carnaval en su conjunto y por supuesto convocándole a la gente a que participe, a que disfrute esa es su fiesta, la fiesta de la ciudad de corriente, así que nadie puede estar exento de ella. Siempre me pregunto si este mes de enero para Matías es trabajo o vacaciones. Ambos, trabajo y vacaciones un poco. La verdad contento, contento con este nuevo desafío, con la familia de Samba Total, que me abrió las puertas y confiaron en mi trabajo y bueno, acá estamos en el ensayo. ¿Qué vas a presentar Matías? Bueno, Samba Total está presentando la historia del Guacamayo Azul de Río, y bueno, representando un poco lo que es el tema en el movimiento, tratando de darle un poco de otra nueva onda a Samba Total y una nueva propuesta, coreográfica y que la gente pueda entender lo que Samba Total quiere contar con el tema, con el movimiento. ¿Cómo se están portando tus pasistas? Bien, la verdad que bien. Estamos a dos semanas de empezar y yo tengo prácticamente el 90% de la coreografía hecha. Las chicas de 10, muy buena onda y alegría. Están disfrutando del proceso que no es nada fácil. Se están liberando un poco del estrés, del bordado y de todo, y poder disfrutar un poco del exceso también. Y la verdad que me agarraron el ritmo. Venimos ensayando desde el mes de diciembre, que vine a hacer unos talleres, y por mi trabajo en Buenos Aires, y arrancamos con todo ahora el primero de enero, y ya estoy con la coreografía prácticamente hecha, así que para mí es un honor, y muy contento porque la respuesta de las chicas es fundamental. ¿Vos lo disfrutás muchísimo? ¿Las imágenes son una prueba? No, no, yo lo estoy disfrutando mucho. Estoy contento. Estoy ya con las chicas para salir a la avenida y estoy muy seguro de lo que la gente va a ver. Y contento porque se está proyectando lo que tenía pensado en las chicas. Así que, bueno, y agradecer a la gente de Samba Total por haber confiado en mí, y, bueno, y a la gente que va a ir a ver el carnaval, que disfrute de Samba Total, porque Samba Total este año se viene con todo.